Fue en la parroquia Madre de El Salvador donde se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del exfutbolista Alfredo Pacheco. Amargos momentos donde el dolor, el llanto y la consternación se apoderaron de madre, esposa, sus pequeños hijos y demás familia, tras la repentina y misteriosa muerte. Minutos más tarde el cortejo fúnebre recorrió las principales calles de Santa Ana rumbo al cementerio Santa Isabel de esa localidad. Decenas también lo esperaban a las afueras del Campo Santo, mientras otros hacían pública sus muestras de cariño. Se trató de un multitudinario sepelio para dar el último adiós al exseleccionado, asesinado a tiros la madrugada de este domingo en una gasolinera de Santa Ana, mientras departía con un grupo de amigos. Don Ernesto Salguero y su hijo llegaron al Campo Santo luciendo la bandera salvadoreña. Venimos apoyando a la familia por ser un buen jugador. ¿Viene con su hijo? Sí, vengo con mi hijo y con toda mi familia que por ahí viene por allá atrás, sí. ¿El último momento el apoyo? El último momento, sí, el 100%. Anduvimos en el estadio, por eso cargamos la bandera apoyándolo, a la familia y el jugador. Que en paz descanse. Reunidos frente al féretro, continuaron rogando por el eterno descanso de su alma. También lo despidieron con un minuto de aplausos, como lo ovacionaban en la cancha. Despidámoslo con un minuto de aplausos. Su madre, quien viajó desde Estados Unidos para darle cristiana sepultura, recibió un álbum de foto de los miembros de la Asociación Automovilística Santaneca, a la cual pertenecía Pacheco. Aparte del ámbito futbolístico, o sea, siempre nos vimos con él en la parte automovilística. Él era amante de los carros y de la velocidad, participó en diferentes eventos desde su juventud. Nosotros ahí pudimos estar presentes en algunos de esos eventos. El sepelio reunió a aficionados de distintos equipos de fútbol. También estuvo ahí su ex compañero de fórmula, Alejandro de la Cruz Ventos, del Club Deportivo FAS. Para nosotros es una gran pérdida como futbolista, como amigo, como persona. Siempre lo vamos a recordar. Sus goles, su zurda que tenía, buena, pero lamentablemente se nos fue, pero sí nos queda en nuestro corazón y en nuestra mente y solo nos queda recordarlo. Lo vamos a recordar como una persona muy especial para nosotros porque jugó en nuestro equipo, verdad. Sabemos de que es muy querido por todos los de Santa Ana y pues darle las condolencias a toda la familia y aquí estamos apoyándolo. Lo puedo recordar como un gran amigo, como un gran futbolista y pues que Dios lo tenga en su santa gloria y a la familia pues que tenga resignación. En medio de su sufrimiento, la madre de Alfredo Pacheco solo espera justicia. Como madre, yo no más perdono a la persona o a las personas que hicieron esto a mí, pero además ojalá que las autoridades puedan hacer algo también al respecto para que ya no vuelva a seguir esta violencia en el país. Del crimen de Alfredo Pacheco poco se sabe, lo que sí ha quedado claro son las muestras de cariño de los habitantes de Santa Ana, personas que le conocían un recordado futbolista que será pasado a la historia de nuestro país. En el cementerio Santa Isabel, en Santa Ana, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.